Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática física y química. Y bueno, ahí tenéis un botoncillo muy bonito que pone me gusta y de compartir por las redes sociales y también el enlace al blog donde estamos desarrollando este curso para transformarnos en máquinas de la representación de funciones. Si habéis llegado hasta aquí con el curso, ya sois unas semimáquinas. Lo único que, bueno, ahora nos falta trabajar las funciones exponenciales. Bueno, luego alguna más, ¿eh? Bueno, entonces, venga, empezamos. Esta que es la primera función exponencial que vamos a hacer, vamos a ir despacito. Ya sabéis que para mí es muy importante vuestros comentarios a lo largo de todos mis cursos porque me ayudan a mejorar, ¿vale? Y a motivarme también. Es decir, si os habéis enterado, pues decírmelo. Si tenéis dudas, decírmelo. Si hay algo que no entendéis bien, decírmelo. Vale, hablar conmigo. Venga, entonces, vamos a partir. Lo primero que hacemos es siempre el dominio. Y encima es lo más importante. Bueno, recordad, yo siempre digo que el dominio de una función exponencial de e elevado a algo, ¿sí? El dominio de e elevado a menos x al cuadrado es lo mismo que el dominio de lo que hay arriba. De menos x al cuadrado. Y el dominio de menos x al cuadrado es todos los reales. Luego el dominio, porque es un polinomio, ¿verdad? El dominio de f de x son todos los reales. Bien, en segundo lugar, hacemos la continuidad. Aunque parezca fácil, el dominio es... No es... Hombre, difícil no es. No os voy a engañar. Pero sí es fundamental. Recordad que el dominio es lo más importante de la función. Bueno, entonces continuidad. Nosotros sabemos que una función que no está definida a trozos, la continuidad es lo mismo que el dominio. Luego es continua en r también. Bien, en tercer lugar, nosotros hacemos la periodicidad. No, decimos si es periódica o no. La simetría, perdón. Decimos si es la simetría. Vale, nosotros recordamos la simetría. Sabemos que si f de x es igual a f de menos x, tenemos simetría par, ¿verdad? Sí, y si f de menos x es igual a menos 1 por f de x, simetría... Bueno, esto lo suelo poner al revés. Así que para no liaros, lo voy a poner al revés. Menos 1 por f de x es igual a f de menos x. Es simetría impar. Bueno, pues vamos a ver si es par o es impar. Venga, copiamos de nuevo. La función sería elevado a menos x al cuadrado. Bien, y hacemos f de menos x. Bien, y es elevado a menos menos x al cuadrado. ¿Y eso cuánto da? Eso da elevado a menos x al cuadrado, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque el que haya pensado menos por menos más, ya la ha liado parra. ¿Por qué? Porque primero tenemos que hacer la potencia. Menos x al cuadrado es x al cuadrado. Y luego aplicamos el signo menos. Así que, ojo, vamos a poner ahí nuestro ojo matemático para que se fije bien en eso. ¡Qué ojo más bonito! Un ojo precioso. Bueno, entonces nos damos cuenta que esto y esto son iguales. Luego decimos que tiene simetría par. Ya que f de x es igual a f de menos x. Venga, lo subrayo también, que lo tengo bien. Luego vamos a hacer la periodicidad. ¿Vale? ¿Es periódica? Recordar, no es periódica, ya que nosotros solo conocemos funciones periódicas, el seno y el coseno. Bueno, o funciones trigonométricas, mejor dicho, que hay alguna más. Bueno, entonces ahora el paso 5, que son los puntos de corte con los ejes. Puntos de corte con los ejes. ¿Vale? x igual a 0. Bien, entonces voy a poner la función aquí de nuevo, pero en vez de poner f de x voy a poner y, porque son exactamente lo mismo y así para mí es mucho más visual. Entonces, en el eje x hacemos y igual a 0, entonces sería elevado a menos x al cuadrado igual a 0. ¿Vale? Esto que os voy a decir es muy importante. ¿Vale? E elevado a un número nunca da 0. Eso no tiene solución. ¿Vale? E, luego, e elevado a menos x al cuadrado igual a 0. No tiene solución. ¿Vale? Importante. Apuntar ahí a fuego, ¿eh? En rojo o en amarillo, en el color que más os guste, o en verde fosforito. En los apuntes, que e elevado a un número no es igual a 0. Solo en el caso del menos infinito, pero el menos infinito no es un número con el que nosotros podamos trabajar. ¿Vale? Luego, esto no tiene solución. No tiene solución. ¿Qué significa eso? Que no hay puntos de corte. No hay puntos de corte con el eje x. ¿Vale? Y recordad, si algo no existe o no lo hay, tenemos que escribirlo. ¿Vale? No vale componer, no tiene solución. ¿Vale? Bueno. Sí. Si no tenemos que decir no hay puntos de corte con el eje x. Venga, entonces con el eje y hacemos x igual a 0. Y sería y igual a elevado a menos 0 al cuadrado. Menos 0 al cuadrado es 0, elevado a 0, que es igual a 1. Luego, aquí sí tenemos un punto. Sería el x igual a 0, igual a 1. Luego, el punto de corte es el 0, 1. ¿Vale? Lo subrayamos también porque lo que digo siempre, lo que he dicho a lo largo de este curso, la brasa que os he metido, de representar funciones. Nosotros muchas veces hacemos bien los pasos, los 10 puntos, y luego la liamos parda a la hora de dibujar la función. Entonces, es muy importante todas aquellas cosas que nos van a servir para dibujar la función, recuadrarlas en un colorcete o recuadrarlas bien, para luego, cuando tengamos que dibujar la función, las veamos y diga, uy, esto me ayuda, esto me ayuda, esto no, esto me ayuda, esto me ayuda. ¿Sí, entendido? Sí, pues venga, vamos al siguiente vídeo donde vamos a hacer las asíntotas, ¿vale? Importante el siguiente vídeo, ¿vale? Así que, cuando acabemos, quiero que me digáis si lo habéis entendido o no. Venga, nos vemos en el siguiente.